Convocan a los vecinos a inscribir a sus animales en el registro de perros de razas peligrosas. El registro de estos animales es obligatorio por ordenanza en la ciudad. Incluye 23 razas y sus cruzas como Rottweiler, Pitbull, Terrier, Dogo Argentino, Doberman y Ovejero Alemán, entre otras. El objetivo es que los dueños tomen conciencia de que a veces pueden generar situaciones peligrosas para los vecinos e incluso para la propia familia. El incumplimiento puede dar lugar a multas. Para inscribir a los animales, los vecinos pueden dirigirse a la oficina de zoonosis ubicada en Pringles 356.